Se le creyemos luego Solamente torenos, solamente torenos por allá Y ya me lo hacen, pero muchachos Ándale pues, por ahí en ese lado Ahí está la jugada, la salida de esta gran bestia De este gran corazón, cuidadito, muchachos Se lo traen, se lo traen a vivo ¡Ay, que te agua! Otro desmayito, se lo traen rápidamente Ya se fue el chido Otro desmayito, otro valiente torero por ahí en ese lado ¡Qué barbaridad tan bárbaro desde el asunto! Se fue el muchacho ¡Un intento en la tarde! Valientes toreros rápidamente por allá Que se acerquen, que se acerquen los valientes toreros Con este gran corazón, que es malcriado Y ahí no podemos seguir en el máximo, seguir en el próximo, la próxima tignada amenaza y amenaza esta gran mentira bestia Viene amenazando y amenazando este gran terazazazo de los mil demonios Cuidado por ahí muchachos al ser tu gente ¡El llame, 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 muchachos! Se llama el tan criado Estaba un espectáculo, cuidadito, cuidadito por ahí se la va Aguantame, quítenselo, quítenselo, se los doy Amén, María Polísima Sin verdad de pico, mija Qué barbaridad, se confía el muchacho Decías que no trunadas, pistolita, pistolita Al detalle, más abajo, de nuevo Aférrate, muchacho, aférrate, muchacho Sigue la matadando, sigue la matadando Más creado, se llama ese gran palazo La concentración de la bestia animal Las bestias infertales Hoy en San Sebastián Quiloxi Mi gran plaza calipellera Ahí se encuentra andando el espectáculo Llámelo bonito, llámelo bonito, llámelo bonito, muchacho No le platiquen tanto que no es la muchacha Ahí se encuentra el gran dorazo Un gran dorazazazo de los mil temorios Ya se viene el amigo de Santiago en la cepa Apura cachucha, apura cachucha Vámonos, a ver si como nunca A verme Sigue la matadando, sigue la lujuria En esa tarde, vecino Se llena el mancredo, el gran brazo Llámelo al centro, llámelo al centro, muchachos Llámelo al centro, llámelo al centro, muchachos La jugueteada de la tarde, la jugueteada La buena jugada que viene ofreciendo este gran brazo El mal creado Por ahí, llámelo bonito al centro Llámelo bonito al centro, juguetealo, juguetealo Así como ustedes saben Dios, que lindo bonito Ya se viene el nombre, ya se viene el nombre La cumplenza, la cumplenza Que lo viene costando esta gran última bestia Échenle el rumbo, muchachos Échenle el rumbo, rápidamente Los últimos momentos Porque esto está diciendo Tres Dos Uno Échenle el brazo y el cabezón Solamente el brazo y el cabezón La verdad, muchas gracias, muchachos Ay, me divino, que llo vio la gran su 그렇지 No, 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 no! No, no